Con la voz de agoyampos del agua Que en Nambato con el Tunguragua Cielo y tierra se estrechan las manos Con la voz de agoyampos del agua Que en Nambato con el Tunguragua Que en Nambato con el Tunguragua Cielo y tierra se estrechan las manos Nuestra tierra apalancha de oro Se prodigan los cuatro horizontes Con la audacia, bravía del oro De sus valles, sus ríos, sus montes Es crisol y también es cisterna En su seno la idea se encancia Voluntad es de su fuerza constancia Su virtud palpitante y eterna Voluntad es su fuerza constancia Su virtud palpitante y eterna Con el fuego de nuestros volganes Encendieron las papas, la aureola De este noble solar de los guanes Que es una india con alba española Y su pecho es un bronce sonoro En que vibra este lema sagrado Libertad de Hidalguía, tesoro De la Roma y también del arado Libertad de Hidalguía, tesoro De la Roma y también del arado De la Roma y también del arado